Bueno Marvin, importante volver a la victoria, ¿verdad? Tres puntos más que aseguran ya la clasificación, tienen el segundo lugar y le da una calma a la afición. Sí, 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 creo que hoy necesitamos ganar a Comedero Lugar, jugando fue bonito, pero tenemos que ganar. Aseguramos la clasificación, jugamos bien, metimos a la afición, creo que esto es un resultado para motivar a la afición, que en esos momentos difíciles, más allá de criticar y estar en contra del equipo, que nos lleguen y nos apoyen. Son momentos donde más ocupamos de ellos y hoy el gane nos ayuda para ahora pensar en Olimpia y darle vuelta a ese marcador, ¿verdad? Eso que usted decía de jugar feo, jugar bonito, han tenido que aprenderlo en la marcha, porque con Walter se esperaba el toque-toque y el fútbol bonito, ¿verdad? Pero ya hay varios partidos en los que se ha tenido que cerrar, ahí hasta con cinco defensas y un par de contención. Sí, sí, creo que eso, de las circunstancias del partido, del campeonato se ha dado a que juguemos algunos partidos bien y otros como el de hoy que jugamos bien, pero al final tuvimos que echarnos atrás y defender el marcador. Son partidos donde tenemos que ganar y dar ese puntuaje, hoy ganamos, clasificamos y eso nos ayuda a darle una confianza más al grupo porque nos ha golpeado algunas pérdidas que hemos hecho. Ya a esta altura del campeonato decía Walter que obviamente la parte física pesa, ¿verdad? Por tanto partido seguido. En la parte de los jugadores, ¿cómo se sienten? ¿Realmente si hay ya ese sentimiento de tener el cuerpo un poco fatigado por tanto partido? Sí, creo que llevamos bastantes partidos seguidos. Bueno, en mi caso tuve algunos partidos en banca, estoy un poco más descansado que los demás y eso es importante, pero aprovechar a los que están en banca porque tienen que ayudarnos, darnos esa mano porque los que están de titular vienen jugando muchos partidos seguidos y hay momentos donde van a recaer. Ojalá que no pase, pero tenemos que estar preparados todos y el jueves es un partido al límite donde tenemos que estar al 100%. ¿Cómo visualizas ese juego ante la Olimpia? Porque bueno, no estuviste allá en Honduras, no jugaste, pero ahora le va a tocar me parece. ¿Cómo lo visualiza Marvin Angul? No, hay que visualizarlo un partido bastante intenso donde tenemos que meterle ritmo, meterme intensidad, venir a hacer un gol en los primeros minutos, hacer sentir este estadio y creo que haciendo un gol podemos darle un susto a ese equipo y ya podemos conseguir un empate y darle vuelta al marcador, que es lo que necesitamos.